Siempre estuve relacionada con las manualidades. Estábamos repartiendo volantes estos días y yo decía, usted está muy estresada, venga vamos a relajarnos a este taller y les empecé a dar volantes del próximo taller que tenemos. Siento que el bordado de por sí ya te trae calma. El arte nos ayuda a hacer una pausa. Mi mamá es una mujer muy alegre, es una mujer muy emprendedora, como se dice, chapa alante. En un inicio, cuando ella estaba muy pequeña, ella me hacía ropa, pero a mí me encantaba personalizarla. Me encantaba ponerle detalles, ponerle parches, ponerle cosas. Y ella una vez me enseñó algunas puntadas de bordado para ponerle detalles al borde de la camisa. Yo estudié psicología, ya me gradué hace como cuatro años. Y pues no sé, o sea, como que también la vida siempre me llevo por el arte. Entonces me interesaba el arte terapia, como el arte como medio terapéutico para tramitar muchas emociones que tenemos. Ya luego dije, no, mi ser quiere estar bordando, no quiero estar en este momento relacionado con nada de la psicología. Y empecé pues a dedicarme de lleno pues a bordar. A veces me estreso mucho, entonces yo era como, ay no, se me enredó esto, ¿por qué? Entonces como que bueno, respiro y pienso como, bueno, ya eso tiene solución, solo es un hilo, pues no hay nada grave, o sea, no es realmente nada tan grave para mi vida. O sea, si no soy capaz, lo corto y vuelvo a empezar. En pandemia estaba como muy inactiva en mi casa, medio súper duro porque soy medio claustrofóbica, antes yo no salía para nada porque yo decía, yo se tapabocas no me lo pongo por nada del mundo. Entonces empecé a explorar, empecé a dibujar, luego dije como, no, quiero hacer como algo diferente. Y ahí mi hermano fue la alcahueta, que me dijo, yo le voy a comprar lo que quiera, dígame qué quiere hacer. Entonces me llevaba pinturas, me llevaba cosas, y yo le dije un día, yo quiero bordar, volver a bordar, volver a explorar como todo este arte que es como que es desconocido en este momento para mí porque fue como hace muchos años que estuve como acercada como al tema. Entonces él llegó con revistas, de punto de cruz, con un montón de materiales, y me dijo, vea, aprenda lo que quiera aprender. Tenía camisetas viejitas y yo empecé a ensayar en esas camisetas. Ya después empecé como a mirar tutoriales en YouTube, como ya cosas más técnicas, como por ejemplo, como pasar el dibujo que quería hacer, que de pronto era muy complicado y pasarlo a la tela, porque digamos que yo dibujaba, pero entonces me demoraba quién sabe cuántos días yo ahí tratando de dibujar en la tela lo que quería hacer. Ay, ¿qué voy a cocinar ahorita? ¿O tengo que hacer esto mañana? No, uno literal está como en el presente. Entonces creo que en el afán como de los días es súper importante. No sé, es capaz, dale, lancémoslo, no sé qué, porque muchas personas empezaron a decirnos como queremos aprender. Primero como la tela, ya sea pues como en cualquier presentación, puede ser por ejemplo una camiseta o un lienzo que pues como que puedes conseguir, o una telita que hay en la casa porque te sobró de cualquier cosa que hiciste. Las agujas, los hilos, son hilos especiales, son las madejas de hilo que son especiales para bordar. Empezamos con las camisetas, que es como esta que tengo, luego empezamos también con chompas o usos pues como para el frío, luego hicimos pines. Creo que es un arte que ha estado presente a lo largo de la historia. Y el hilo y el bordar o coser a mano siempre hizo parte pues muy importante para la moda también, porque en sus inicios no había máquinas de coser, sino que todo era a mano, ¿cierto? Yo la verdad espero seguir aprendiendo mucho, creciendo mucho como bordadora y también quiero enseñar este arte a muchas personas. Prácticamente como que todo se puede bordar o todo puede ser intervenido por el hilo, entonces ya es como dejar volar la imaginación. Bueno, mi poder como bordadora, como mujer, creo que es el defender mis principios y lo que yo sueño. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.